La vida en Colombia valdrá un peso. Columna Fernando Torres Legía. Si de repente nos preguntan, ¿Tenemos algo más desvalorizado que un peso? Casi que de inmediato la gran mayoría responderá, Pedro. Pero no, fíjense que no. Hoy, por cuenta de la reforma a la injusticia, perdón a la justicia, que será presentada en el Congreso y que ya está consensada en la Corte Suprema, y por supuesto con la fiscalía, y que se discutirá en el Congreso, quedará unas perdas que desafortunadamente harán que la vida de cualquier colombiano quedará valiendo absolutamente nada. Así que el peso, la vida y el peso serán las cosas más desvalorizadas en este país. Recuerdo que mis abuelos y mis padres me decían, la vida no tiene precio. La vida es algo que ni con todo dinero en el mundo se puede pagar. El valor de la vida es incalculable. Pero vea pues, en Colombia la vida tendrá precio y se podrá comercializar como cualquier objeto que se negocie en el mercado negro. Y no solamente la vida, también el abuso sexual de menores. Este, en el país del sagrado corazón, recordemos que ya se permitió el aborto hasta los primeros seis meses de gestación. Cuando todos, sin ser médicos ni científicos, sabemos que eso es un virus asesinato. Pues a esa edad, ya es un ser humano con todos sus órganos y todas las condiciones para afrontar la vida. Sumado a lo anterior y por cuentas en el vasto acuerdo de paz con la SPAR que les perdonó y les cambiaron las condenas a esos asesinos, la JEP anda desesperada buscando para los familiares de cada una de las víctimas 30 millones. Que les darán como indemnización a cambio de cerrar esos capítulos con cada una de estas. Si, en eso se valoró la vida de cada víctima. Entonces, por cuenta de ese dichoso acuerdo de paz, que fue sin duda el comienzo de la degradación de la vida en Colombia, ya no valemos nada. Por cuenta de este, la inmensa mayoría, sobre todo jóvenes, se embalentonaron y dijeron. Si a esos terroristas los premiaron, entonces podemos hacer lo que se nos dé la gana y por el contrario no da tratamiento a ellos. Entonces, ¿por qué tendría que respetar a los demás? ¿Por qué tendría que comportarme bien si así no consigo nada y si me porto mal, me va bien? Por eso, y por muchos delitos más, la injusticia de este país acordó en su oportunidad lo que comenté sobre el aborto. Y ahora nos quieren imponer mediante esta nueva reforma que en adelante se indemnizará a las víctimas a cambio de exoneración de las personas. Es decir, los asesinos contarán con otra herramienta jurídica para no pagar cárcel. Me estoy imaginando que cuando se asesina una persona, la justicia trazará un valor por la víctima. Y el victimario puede acercarse a un cajero para hacer una transacción. O tal vez desde la comodidad de su casa y desde su computador, hacer la transferencia por el valor que le indica el juez. Solo bastará con que leen los datos para hacer la apariencia bancaria. ¿Y por qué no? Podrá incluso haber víctimas que las consideren tan desvalorizadas. Yo pago se puede hacer hasta por negra. La otra maravillosa idea que se les ocurrió a estos señores en su reforma a la injusticia es que a los homicidas, secuestradores y abusadores de niños, niñas y adolescentes se les rebaja la pena hasta en un 50%. No es viable que estemos de acuerdo con una norma que busca la impunidad entre los datos delitos en contra de nuestros menores, por lo que se debe considerar como inaceptable bajo cualquier contexto o bajo cualquier punto de vista. Además, no sé en qué momento se cambió el chip y se pretende considerar que vida de nuestros niños no es sagrada. El texto de la reforma sobre la rebaja de penas por abuso de menores indica. La clave sería negociar para poder ir detrás de toda una organización criminal y es articulada con mayor facilidad. De verdad es un buen estrapeo y será una ventana más para generar impunidad, como ha ocurrido con narcotraficantes, guerrilleros, bandas de peteo, extorsionistas, etc. Claro que es bueno contar con una justicia restaurativa, pero sin dejar a un lado la punitiva, porque todo el que comete un delito tiene que responder por sus actos y valga la pena aclarar que de los que estamos indicando no son menores. Qué triste como esta sociedad se inclina a lo material, y en este caso hace el cochino dinero y no a valorar lo más preciado que tener. Las nuevas generaciones cada vez siguen creciendo sin autoridad, no se les puede corregir porque entonces ya se sienten maltratados y los padres cada vez pierden el respeto. Vemos la degradación de la sociedad que Clowings nos indica que es casi que imposible que las parejas se animen a tener hijos, y no solo en lo moral, lo espiritual, sino también en lo económico, por lo que en el futuro no muy lejano, la vida en Colombia valdrá un petro. Gracias por ver el video.